¡Ay! ¡Navidad con Chiché! ¡Esta noche es buena y querido! ¡Vensiva, compadre! Estamos en Navidad y se alegra mi corazón Estamos en Navidad y se alegra mi corazón Para cantarle a mi pueblo con fe, cariño y amor Para cantarle a mi pueblo con fe, cariño y amor ¡Ay! En las Navidades todos hay mucho más En las Navidades todos hay mucho más De la rica cena que el Señor nos da En las Navidades todos hay mucho más En las Navidades todos hay mucho más En las Navidades todos hay mucho más De la rica cena que el Señor nos da En las Navidades todos hay mucho más 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 ¡Woo! Gracias.